Conversamos con el politólogo Alberto Cortés Ramos, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Le preguntamos sobre la tendencia del autoritarismo en Centroamérica y lo que está pasando en su propio país, donde a pesar del estilo populista del presidente Chávez, persisten las instituciones democráticas. ¿Puede Costa Rica ejercer un contrapeso ante el autoritarismo? Esto fue lo que nos dijo. Alberto, la noticia de mayor impacto esta semana en Nicaragua ha sido la confiscación ilegal del campus del Incae en Managua por la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo se lee en Centroamérica, en la academia, en los gobiernos, en los sectores empresariales, esta nueva agresión del régimen de Daniel Ortega? La lectura inicial es una corroboración de una tendencia que se viene dando, por lo menos en el sector académico costarricense y creo que también regional, impresiona el nivel de ensañamiento de esta dictadura con el sector universitario. Debemos recordar que ni Somoza hizo eso en Nicaragua. Una entidad de posgrado y de formación en administración de negocios y ciencias empresariales no era una entidad que amenazara al régimen ni por volumen de estudiantes ni por su orientación crítica, etc. Creo que es también una muestra de la lógica vengativa con la que actúa este régimen, o sea que va uno a uno cerrando entidades, organizaciones, instituciones que jugaron algún papel en la protesta del 18 y pues Incae tuvo un papel, digamos, de ser espacio en donde la alianza cívica jugó en el 18 y 19 y se preparó para el proceso de negociación que en aquel momento se estaba dando y parece que eso luego se fue interpretado como apoyo a los golpistas. Incae fue anfitrión del segundo diálogo nacional en el que, por cierto, se suscribió un acuerdo entre el gobierno firmado por el canciller Denis Moscada y la oposición para suspender el estado policial en Nicaragua, que esta semana ha cumplido cinco años de suspensión total de facto de las garantías en el país. Correcto. Bueno, posiblemente haya una pasada de factura también a sectores del empresariado que tienen relación con Incae, pero en todo caso a mí me parece importante, Carlos Fernando, no olvidar que Incae lo cierran después de haber cerrado la UCA, que era la universidad privada de mayor trayectoria, solidez en términos de capacidad de investigación y también de criticidad. Y antes de esas, 27 otras universidades habían sido cerradas, confiscadas y pasadas a manos del régimen, lo cual significa básicamente que en Nicaragua no existe la autonomía universitaria tal y como la conocemos en el resto de la región centroamericana. Y eso inevitablemente llama a la preocupación y, como te decía, refuerza la claridad de que este es un, con claridad de que este es un régimen autoritario despótico que quiere, incluso tiene una orientación ya de carácter totalitario. Y a pesar de ese rechazo que se han expresado a través de entidades académicas centroamericanas, algunos parlamentos y también algunos líderes políticos, en Centroamérica todavía se percibe cierta tolerancia con la dictadura de Ortega. Por ejemplo, el gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, aboja abiertamente por el régimen de Ortega en los foros internacionales. Y por el otro lado, bueno, un representante de Ortega preside el SICA en Centroamérica. Ortega se beneficia económicamente de la relación con el BESIE. Y quizás con la excepción de Costa Rica, Ortega no está sometido a ninguna condena en los espacios centroamericanos, como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o de la OEA. Sí, ya ahí, digamos, estamos saltando a la dinámica regional. Y en términos generales hay desde silencios cómplices hasta posiciones de claramente favorecedoras del régimen. Mencionabas el caso de la presidenta Xiomara Castro, que desafortunadamente creo que en los últimos tiempos viene hablando incluso con información inexacta en defensa del régimen dictatorial de Ortega y Murillo, sobre todo cuando habla de bloqueo, porque en el caso de Nicaragua no debería olvidarse que Estados Unidos es el principal socio comercial, es la principal fuente de inversión extranjera directa y también es fuente de las remesas, parte de las remesas que representan casi un 20 por ciento del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Entonces Cuba y Venezuela tienen un tipo de sanción distinto del que tiene Nicaragua. En Nicaragua no se puede hablar de un bloqueo económico, eso no es cierto, no se apega a la verdad. Y es desafortunado que la presidenta Castro esté metiendo en la misma categoría a regímenes que tienen, digamos, sanciones de distinto tipo. En el caso de Nicaragua lo que ha habido son sanciones individuales o a sectores específicos y no generales. Hablemos de la situación que se está dando en cada uno de los países puntualmente. En El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele avanza hacia la reelección presidencial en marzo del próximo año, violando su propia constitución, pero ha parado en un gran respaldo popular y nacional. ¿Qué representa el modelo Bukele para Centroamérica? Bukele ha sido muy capaz, ha tenido una gran capacidad de articular una narrativa que tiene como correlato un proceso de gran contenido represivo y que ha permitido que en ciertos sectores y en ciertas partes de El Salvador se recupere la normalidad, entre comillas, en términos del control de las bandas, de las maras. Y eso ha generado en buena medida una explicación del apoyo que tiene a nivel de los estudios de opinión y también electoral. Creo que Bukele, desafortunadamente, es un referente para la región en términos de avanzar en una política de ultramano dura que básicamente es poco respetuosa del debido proceso, que es garantía, digamos, del respeto a los derechos humanos. Y, por lo tanto, digamos, de alguna manera, como lo señalan diversos autores, está siendo un referente estudiado para llevarse a la práctica por parte de otros estados. Sobre todo Honduras en particular, la presidenta Castro está retomando la política de mano dura para controlar supuestamente a las bandas criminales y al narcotráfico. En Honduras hay muchas críticas al gobierno de Xiomara Castro, incluso dentro de su propio Partido Libre, que la llevó al poder y algunos de sus aliados, en el sentido de que también está reproduciendo una suerte de modelo de un régimen familiar con tendencia autoritaria. Correcto, sí. Había mucha expectativa cuando se dio la elección de que ella pudiera generar un nuevo estilo de gestión presidencial más dialógico, más democrático, porque el estilo del expresidente Zelaya había sido más caudillista. Y normalmente el caudillismo es acompañado de estilo y de formas autoritarias. Y eso era algo que en campaña se percibía como que podría ser modificado por la presidenta después electa, por doña Xiomara. Sin embargo, en la práctica es evidente que el articulador, el organizador de la dinámica del Libre y del gobierno es Mel Zelaya y con eso se ha empezado a deteriorar la imagen de la presidenta. Y además de eso, efectivamente se le empieza a notar un giro de carácter dinástico. Entonces, sí, eso ha generado rechazo, ha generado preocupación dentro del Libre y fuera del Libre. Y luego también, pues para efectos del giro a nivel internacional hacia Ortega, apoyando a Ortega, ha sido otro factor que ha generado preocupación, digamos, en sectores de la comunidad internacional. En Guatemala se generó hace unos meses una esperanza de cambio democrático después de la victoria electoral de Bernardo Arevalo, pero al día de hoy ese resultado electoral sigue amenazado por los poderes fácticos al extremo de que este viernes la Fiscalía nuevamente allanó el Tribunal Electoral, incautó la acta de los resultados para intentar invalidar pues lo que ocurrió en estas elecciones. ¿Puede gobernar Bernardo Arevalo en esta presidencia sitiada? Esa sorpresa que fue el resultado electoral que favoreció a Bernardo Arevalo fue una bocanada de aire fresco para quienes estamos preocupados por la deriva autoritaria que se está viviendo en Centroamérica. Fue una sorpresa realmente, pero lo cual evidencia que el pueblo guatemalteco tiene claridad de lo que está pasando en su propio país y aprovechó una ventana de oportunidad pequeña para manifestar su voluntad. Lo que estamos viendo ahorita en Guatemala es una disputa entre el grupo de poder que había montado un régimen autoritario de carácter corporativo y las fuerzas que pretenden avanzar hacia una democratización del país. Creo que es importante que la comunidad internacional mande señales claras de apoyo a que esta transición democrática se logre consolidar y que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco que se manifestó claramente en las urnas, sobre todo en la segunda parte y que se logre consolidar la presidencia de Bernardo Arevalo. En realidad va a ser un proceso complejo porque obviamente el presidente Arevalo va a intentar desmontar esa red corporativa mafiosa y corrupta que ha venido controlando el poder en Guatemala y eso no va a ser cosa fácil, pero esperemos que primero se logre que llegue a la presidencia y luego que pueda avanzar en ese proceso de transformación en nuestro querido país del norte, Guatemala. En Costa Rica esta semana el presidente Rodrigo Chávez decretó una emergencia nacional para atender la crisis migratoria provocada por el ingreso de migrantes en la frontera sur, desde donde han ingresado más de 320 mil personas este año. ¿Qué implicaciones tiene esta emergencia para Costa Rica y para su política de refugio? Empiezo por la parte final de tu pregunta. Creo que esto va a significar un endurecimiento posiblemente de las condiciones para refugio, pero hay que partir de la premisa de que Costa Rica es por un lado país receptor de migración, sobre todo nicaragüense, pero también de algunos otros países de Centroamérica, pero mayoritariamente es un país de tránsito. Obviamente esto tiene que ver con acuerdos que ha llegado el presidente Chávez a nivel internacional que claramente van a poner a jugar a Costa Rica un rol de retención de población refugiada que va en tránsito hacia Estados Unidos. Y creo que lo que el presidente Chávez está haciendo es creando condiciones narrativas para justificar las acciones políticas que tenga que tomar para gestionar este volumen importante, el aumento que va a haber de paso de población migrante hacia el norte de los Estados Unidos, lo cual podría implicar en algún momento incluso presencia por cierto tiempo de población migratoria en tránsito en el país. Creo que es, por lo tanto, una declaración que tiene un contenido orientado a marcar la cancha discursiva, en el sentido de vamos a tener mano dura con la población migrantes, no vamos a permitir que haya desorden y vamos a tener esta situación bajo control. Creo que sí va a haber un endurecimiento como consecuencia de esto de las políticas de refugio. De hecho, ya Costa Rica ha tenido una reducción de su recepción de población refugiada que está yéndose más hacia el norte en el caso de la población nicaragüense. Además de esta emergencia, en Costa Rica se registra un incremento alarmante de los homicidios que podrían estar vinculados con el crimen organizado y también con el incremento del narcotráfico. Hay una crisis de seguridad ciudadana en Costa Rica. La situación se ha deteriorado y es urgente o es muy importante que el gobierno tome acciones de corto, de mediano y de largo plazo. Yo creo que tiene que haber una mayor presencia de la fuerza pública en los territorios urbanos y rurales. Hay que incrementar la presencia de las fuerzas policiales. También hay que mejorar la inteligencia que se está desarrollando para atender estos focos, estos puntos calientes que tenemos, que yo sé que la fuerza pública sabe dónde están. Pero al final del día, y yo sé que esto molesta a quienes incomoda, a quienes están con la mano dura, lo que necesitamos es una intervención mucho más agresiva en los sectores que están sufriendo con mayor intensidad la crisis socioeconómica del país para garantizar que la gente joven, que la juventud pueda tener oportunidades para no tener que salirse del colegio para ir a ver cómo sobreviven y ayudan a sus familias incluso con la actividad del narcomenudeo que está creciendo en el país. Si nosotros no, si en este contexto en el que estamos seguimos recortando la inversión en educación, el financiamiento de becas de estudio para retener estudiantes en el colegio, inevitablemente estamos creando un caldo de cultivo para que los grupos criminales organizados puedan capturar a población joven y meterla en estas bandas delincuenciales, incluyendo los gatilleros y muchachos y muchachas que están prestandose a actividades criminales vinculadas al narcotráfico. Y tiene que haber una respuesta importante a nivel de política, no de gobierno. Esto es una política de Estado. Tiene que ser una respuesta de Estado, de todos los poderes del Estado y también de las comunidades y de la sociedad civil. La última encuesta que presentó esta semana al Centro de Investigaciones de la UCR sobre la gestión del gobierno del presidente Chávez indica que ha perdido casi 20 puntos de apoyo. Ha sido uno de los presidentes y gobernantes más populares de la región junto con Nayib Bukele, pero sigue teniendo una aprobación positiva del 50%. Yo creo que ahí queda en evidencia que ha habido una parte importante de la opinión pública que quiere creerle al presidente Chávez. La verdad sí había un enojo acumulado, había un malestar acumulado en el país y la retórica con la que el presidente Chávez inició, que tenía una combinación de yo sé lo que hay que hacer y la respuesta que hay que hacer para que este país recobre, vuelva a ser un gran país. Y por otro lado, la promesa de la venganza contra la casta, contra los corruptos, etcétera. Eso incluso llevó a que tuviera un apoyo mayor que el de la votación que él obtuvo en la segunda ronda y casi llegó a tener un 80%. Con el presidente Chávez están pasando dos cosas. Por un lado, que en esa lógica de tierra arrasada, porque todo lo pasado era negativo, descarriló, descontinuó proyectos que en realidad no eran de un gobierno particular. Aquí hay proyectos de infraestructura y proyectos de inversión pública que pueden pasar dos o tres administraciones continuas antes de que terminen de concretarse. Son proyectos de alto presupuesto que cuesta mucho estructurar y que se lleven a la práctica. Y cuando vos truncas eso, la posibilidad de que no tengas resultados en tu administración, porque no vas a poder estructurar los grandes proyectos que querés desarrollar, entonces te quedes sin resultados. Entonces ahí tiene un primer problema el presidente Chávez. No está dando resultados más allá de la retórica y hay un sector que ya empieza a entender que eso está pasando. Y la segunda razón por la que yo creo que está disminuyendo el apoyo tiene que ver con el estilo retórico. Costa Rica es un país donde la forma importa mucho y el estilo permanentemente confrontativo del presidente, la forma en que descalifica, la forma en que ataca, la forma en que insulta a quienes se oponen, es algo que ya está empezando a ser leído por una parte también de la opinión pública como algo que no gusta, como algo que no es acorde a la cultura política tradicional costarricense y eso está haciendo que desde mi punto de vista él vaya perdiendo peso. A eso agregarle, Carlos Fernando, que los apoyos en redes y en movilizaciones muy pequeñas de apoyo que ha tenido el presidente Chávez no logran hacer convocatorias masivas, digamos, de gente que los apoye. Si la tendencia sigue, pues llegará mal al final de su gestión. Pero lo que distingue a Costa Rica del resto de Centroamérica y de muchos otros países de América Latina es la fortaleza de sus instituciones democráticas. Uno ve que el presidente ataca algunos medios de comunicación, pero la Sala Cuarta Constitucional emite un fallo respaldando la libertad de prensa y uno ve también en el Parlamento, en las Cortes, que hay un verdadero contrapeso frente a este tipo de inclinaciones. ¿Cómo se ubica Costa Rica como nación en este entorno de tendencias autoritarias en Centroamérica? ¿Puede ejercer algún contrapeso en la llamada Alianza para el Desarrollo en Democracia con Panamá y República Dominicana? Yo creo que lo venía ejerciendo ese liderazgo. Creo que con la llegada de Chávez, el presidente Chávez optó por una estrategia más pragmática. Si bien es cierto, en algunos foros internacionales Costa Rica mantiene una voz crítica frente a Nicaragua, dejó de liderar, como lo venía haciendo, a los países del Triángulo Sur, para llamarlo de alguna manera o la Alianza Democrática que mencionaste. Creo que también está llevándose a cabo dentro del país una disputa o está poniéndose a prueba la resiliencia, la capacidad de resistir de las instituciones a intentos que apuntan a saltarse procedimientos o, digamos, regulaciones democráticas establecidas. Afortunadamente, el Poder Judicial en general, porque no es solo la sala constitucional, sino también las otras salas, han tenido una actitud muy clara de mantener la independencia del Poder Judicial y de poner límites cuando haya que poner límites. Es decir, si no se siguieron los procedimientos correctos, no se puede avanzar en esa ruta. Si se está sobrepasando una legislación que está vigente, está poniendo coto y eso, digamos, también es parte de lo que está en prueba. Yo creo que la institucionalidad va a lograr seguir sólida y que va a lograr evitar que el país pueda tener una deriva autoritaria como se vivió en otros países. El hecho de que no tengamos elección de medio periodo, también hay que decirlo, hace que el presidente se quede toda su gestión con los diputados que sacó en la primera ronda. Y debo recordarles que en la primera ronda el presidente obtuvo el 17 por ciento de los votos, lo cual significa que es una fuerza minoritaria en la Asamblea Legislativa que lo obliga a negociar y que si no negocia, pues no va a poder sacar adelante su agenda. Yo quisiera que Costa Rica retomara su liderazgo en la región centroamericana. Yo quisiera ver a Guatemala incorporándose en esa alianza democrática. Nosotros deberíamos acuerpar y apoyar a los países y a los gobiernos que están intentando avanzar en la reversión de la tendencia autoritaria y más bien en la recuperación de las tendencias democráticas. En este caso, pienso mucho en Guatemala y la importancia de que Costa Rica apoye esa transición democrática en Guatemala. Eso es lo que quisiera ver. No tengo seguridad ni creo que lo vayamos a ver en este año que viene, pero esa sería mi expectativa.